Lo que es violencia doméstica es algo que se vive día con día en las familias y es por lo que estamos trabajando para que cada día las familias estén mejor. Así lo indica el coordinador de la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón, el oficial de la Fuerza Pública, Randall Mora. Según detalló, en lo que va de este 2021 ya se contabilizan más de 200 casos atendidos por violencia doméstica. Es una cantidad preocupante, son más de 200 casos en lo que va del año y es algo para lo que estamos aquí hoy en la conmemoración de la lucha de las mujeres y tratar de que haya un cambio de cultura en el cantón. Por esa razón la Red está trabajando mucho la masculinidad y el manejo de emociones. Si el maltrato en las familias viene a mujeres, adultos mayores, niños, toda clase de agresiones es lo que se recibe como solicitud de medidas de protección. Hay agresiones físicas, psicológicas, maltratos, todas las situaciones las viene atendiendo fuerza pública en coordinación con el Poder Judicial. ¿Cómo está trabajando la red ahorita? Sí, la red está trabajando de la mano con la municipalidad. Se aprobó la realización de una política cantonal en contra de la violencia en donde están trabajando muchas instituciones. Vamos a promover lo que es masculinidades y el manejo de emociones, entre otras cosas, esto a nivel cantonal. El oficial indicó que es importante hacer un cambio en los comportamientos de la población para evitar más violencia. Sí, son bastantes casos y es preocupante. Necesitamos que la población acuda al llamado a hacer un cambio cultural en lo que es el trato entre las personas, el trato entre la familia. Recordemos que la familia es donde estamos protegidos y somos los encargados de velar por eso. Bueno, y que la gente presente denuncias. Aquí, bueno, por dicha Pérez de León hace tiempo no registra femicidios, pero sí hay mucho maltrato físico también. Sí, correcto. Hay casos en los que las personas son maltratadas, agredidas físicamente. Las manifestaciones de violencia han sido muy importantes en lo que es la pandemia. Recordémonos que tenemos un año de estar en pandemia y el trato entre personas en la misma casa pues se ha dificultado. De ahí el llamado hacia la población pues durante la pandemia hubo un incremento de casos de violencia doméstica.